saludos genofros del mundo bienvenidos a una edición más de la videoteca geocast away ya terminando temporada hoy os traigo una serie y dos documentales la serie vamos a ella se llama the right staff que la traducción exacta sería lo que hay que tener pero las traducciones en españa y latinoamérica han sido de elegidos para la gloria o elegidos a la gloria que sonará ese título a una película efectivamente también sobre el mismo tema y de qué va que no lo he dicho pues es la vida de los siete de mercury que son fueron los primeros siete pilotos de pruebas que la nasa escogió para hacer el primer vuelo espacial para ir al espacio por primera por primera vez como digo ya había una película del año 80 y ahora os lo digo 83 de philip kaufman de tres horas de duración y está basado en un libro de tom wolf que fue un bestseller y que yo no he leído pero no tengo duda que el libro seguro es mejor que la serie y que la película y que ya y ahora ya que estoy haciendo el ranking seguramente aunque no he recuperado la película recientemente el recuerdo que tengo es mejor que la serie es una película perdón es una serie de disney plus que la encontraréis ahí junto con national geographic y como digo pues trata de la vida de estos siete primeros astronautas que en los que estaba alan shepard que fue realmente el primero en primer estadounidense porque ya sabemos que el primero en llegar al espacio fue yuri gagarin de la unión soviética y también está pues como digo alan shepard y john john glenn entre otros y quizá peca un poco la serie por eso no me ha gustado en que se centra mucho siendo siete se centra por un lado en dos o tres personajes en john glenn y alan shepard y también en el en gordon cooper que era otro y por otro lado la serie que no tendría por qué ser malo se centra demasiado en las vidas personales deja muy de lado la parte técnica y como digo aunque eso no tenga que ser malo de por sí no acaba de enganchar obviamente cuentan cosas que se supone que fueron verídicas no pero no sé de hecho la segunda temporada ha sido cancelada por por disney y no quiere decir que no la recupere otra plataforma pero disney la ha cancelado entonces no acaba no habrá acabado de tener el recibimiento que se esperaba por parte del público entonces bueno pues tenéis que juzgar vosotros mismos aunque como os digo yo preferiría irme directamente a la película además la parte técnica en la serie pinta la nasa como que es todo un cachondeo quiero decir que como que no hay nada muy elaborado ni muy preparado van a improvisando y realmente no creo que fuera tan tan así tenía sus problemas obviamente iban en una carrera contra reloj contra la unión soviética y obviamente debió haber muchos fallos pero de la manera en que lo acaban pintando en la serie o al menos eso desprende la serie así que bueno y por otro lado me sorprendió también la vida que llevaban los astronautas en aquella época que también era un poco un cachondeo también vivían en un motel todos juntos se montaban sus fiestas bebían alcohol fumaban como carreteros bueno un poco también con la cultura que había en aquella época pero ahora es impensable que en un programa espacial los astronautas se cuidarán tampoco como lo hacían en aquella época no así que esta es la primera que os traía de right staff el título original lo encontraréis en disney plus y ahora para los que estéis en youtube os voy a tener que poner una cortinilla de paso porque no puedo poneros el tráiler en youtube por temas de derechos de autor así que los que estén los que estéis en formato podcast si os voy a poner el tráiler y a los que estéis en youtube pues cortinilla intentaré dejaros el link en la descripción para que podáis ir a partir de la descripción al tráiler así que entró tráiler o entró cortinilla muy bien siguiente este es un documental este lo encontraréis en apple tv plus o plus si sois muy estrictos con el inglés se llama firewall visitors from darker worlds bolas de fuego visitantes de mundos oscuros bien esto me ha gustado mucho ya pum lo dejo caer aunque no las tenía todas conmigo porque porque el director es bernard werner erzog junto con clive openheimer clive openheimer es un vulcanólogo bernard erzog no sé cómo catalogarlo un documentalista pero es actor si buscáis la primera película de jack richard con tom cruz el malo es este bernard erzog entonces para que lo ubique aislada además es una cara muy reconocible bien este tiene otro documental que ya hablamos hace años en la biblioteca que era into into the inferno que era sobre volcanes que a priori tenía que ser espectacular hostia volcanes y no me acabo de convencer como ya lo traté en su tiempo me lo buscáis por por allá intentaré buscar y colocarlos lo por aquí esa biblioteca sobre into the inferno y estaba un poco digo bueno a ver ahora con que nos viene este werner erzog porque el estilo tiene que gustarte porque tiene un estilo de hacer documentales muy personalista y y el tema que trata que es el de meteoritos el firewall por eso el fireball por de ahí viene el nombre trata de meteoritos y en este caso me ha convencido me ha convencido el documental tiene momentos muy buenos muy buenos y vincula una la parte mística de las culturas en la tierra con estos fenómenos que vienen del espacio y qué bueno que han entrado y han impactado contra 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 la tierra una cosa también que me ha gustado y que no es buscada por el director es que el documental va de menos a más así que si al principio nos acaba de enganchar dejad de tiempo porque hacia la mitad o un poco antes del documental la cosa despega de una manera bastante bastante impresionante solo para comentaros dos aspectos sobre cómo esta vinculación que la tienen en todos los documentales de erzog esta vinculación mística sentimental cultural con el ser humano va por un lado a la zona de méxico y trata la cultura maya otra es otra conversación que tiene con un jesuita que está en florencia ya veis por dónde van los tiros no todo el documental es es así y momentos impactantes no quiero hacer los spoilers sólo quiero comentar los dos aspectos uno cuando va al puerto de chichulup que es donde impactó el meteorito este de los dinosaurios y también veréis en esa parte del documental como tiene un estilo propio de contar las historias porque dice bueno este lugar que históricamente y geológicamente es tan importante ahora mismo es una desolación absoluta que me dan ganas de llorar y salen imágenes del pueblo del puerto de chichulup y realmente bueno da pena y otras otra parte del documental que me ha gustado mucho es y no voy a sólo voy a mencionar que van a la antártida con un equipo surcoreano a buscar meteoritos y ahí lo dejo tenéis que verlo este documental tenéis que verlo normalmente es difícil no cuando cuando uno mira un documental busca dos cosas que le transmita sensaciones nuevas que aprenda cosas nuevas y pero que le le transmita también sentimientos no al ver al ver lugares nuevos culturas nuevas enseñanzas nuevas y creo que ya en estas épocas es difícil encontrar cosas así y este documental a mi juicio y en mi caso lo ha lo ha conseguido y por eso lo recomiendo bastante así que igualmente que en el caso anterior cortinilla para los que estéis en youtube y ahí os va el tráiler para los que estéis en formato podcast y vámonos al último documental este también en disney plus titulado greta el futuro es hoy de la mano también de national geographic bien 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 greta 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 la verdad es que no sé cómo enfocar este documental que es corto dura 45 minutos y no es por el documental en sí sino es por la figura y creo que podría enfocarlo de esta forma de estas dos formas por un lado el mensaje el mensaje del documental y de greta que es cuidar el medio ambiente cuidar nuestro planeta porque a la vez nos cuidaremos nosotros no este es un mensaje que en el podcast al menos yo lo he mencionado mucho el planeta tierra no deja ser no deja de ser una roca estelar lleva 4.500 millones de años ha sufrido montones de situaciones extremas y diferentes y ahí sigue ahí sigue y la vida como sea que sea la vida se ha adaptado a las condiciones que en el momento oportuno o en el momento exacto tuviera el planeta en aquel tiempo bien ahora estamos nosotros y estamos viviendo en unas condiciones determinadas si alteramos el medio ambiente vamos a alterar la forma en que nosotros vivimos sobre el planeta tierra y va a afectarnos por eso el mensaje en el documental se mencionan las dos cosas que son contradictorias la primera una de las primeras frases del documental es salvemos al planeta no ahí no estoy de acuerdo pero en el mismo documental se dice salvémonos a nosotros a eso es diferente eso es diferente porque para salvarnos a nosotros y cuando digo nosotros incluyo a todos los seres vivos de la tierra porque tampoco hay que ser antropocentrista en este caso hay que mantener las condiciones actuales entonces ese mensaje yo lo comprendo lo apoyo y estoy de acuerdo ahora bien vamos a la otra parte la propia greta la greta como figura como persona ahí tengo ambigüedad no no tengo una opinión clara fue creado fue un fenómeno creado fue una moda se aprovecharon de ella no sé no he investigado lo suficiente para para llegar a una conclusión aquí en esta parte me gustaría que vosotros comentaréis en el podcast o en el vídeo en youtube vuestra opinión sobre la figura de greta zonberg yo en mi mente está claro que el inicio no fue buscado ella tenía una inquietud además ella tiene síndrome de asperger que no tiene que ser un condicionante para juzgarla en este caso pero bueno puede obsesionarse con algunos temas fijarse y en este caso estuvo dedicada a el tema del medio ambiente donde ella por los motivos que fuera vio que la gente no hacía lo suficiente y eso me parece totalmente respetable y la o sea totalmente digno de apoyo y inició una huelga y en su colegio yo creo que hasta ese punto nada que objetar a partir de ahí lo que pasó a partir de ahí no lo sé qué pasó se formó un fenómeno mundial creo que bueno que movilizó a mucha gente pero cuando las cosas se hacen masivas siempre se acaban haciendo dos bandos los que están a favor y los que están en contra y muchas veces las cosas no son blancas y negras sino que son son grises por eso os digo que no sé no tengo una opinión clara sobre greta lo que puedo mencionaros es de la bbc por ejemplo ya sé que voy a sacarle una parte negativa pero como las partes buenas ya las sabemos pues aquí os menciono que una investigación del diario británico the times desveló que detrás de zumburg hay una variedad de empresas principalmente es de lobbies académicos y hasta una think tank fundada por un ministro ex ministro de suecia ligado a las empresas de energía bueno estas compañías están preparando para la mayor bonanza de contratos gubernamentales de la historia la ecologización de las economías occidentales etcétera yo lo que sé es que también ha tenido que su movimiento de los viernes que no recuerdo el nombre como era friday friday something ya lo voy a buscar por aquí también lo ha patentado lo ha patentado y está ganando dinero con eso también entonces no sé en qué punto la originalidad que tuvo al inicio ya se convirtió en algo más en algo más de en el sentido de que ya no ella ya no guiaba el movimiento que había iniciado sino que ya era un elemento más dirigido bien en cualquier caso lo dejo ahí este es un tema muy debatible y por eso quiero saber vuestras opiniones creta el futuro es hoy en disney plus igualmente os dejo con el tráiler y para los que estéis en youtube pues hasta la próxima bye bye